Hola, buenos días a todos, buenas tardes ya casi. Desde la Comisión de Comunicación hemos querido dividir nuestra presentación en tres bloques principales. En primer lugar, la comunicación como elemento que debe estar alineado a la misión de la SSVP. En segundo lugar, hablaremos de las herramientas de comunicación que tenemos actualmente para ayudar a todos los consocios a conseguir estos objetivos. Y en tercer lugar, presentaremos algunas tareas institucionales en las que estamos trabajando para mejorar la capacidad comunicativa de la SSVP. Como hemos dicho hace un momento, la comunicación institucional no se escucha. El portugués no funciona. Un gallego, sí, sí. Los traductores igual me pueden avisar cuando están preparados. Un, dos, un, dos, de ahora sí. Ahora confirmam que se está a oir a traducción. Muy bien. Estaba yo a decir entonces que estamos hablando de la Comisión de Comunicación, baseada en estas tres estructuras, portanto, alinhada siempre con los nuestros objetivos, después con las propias herramientas de la misión y algunas tareas institucionales. Tal como yo ya les dije también, Tenemos aquí, por base, los valores, la misión que la propia sociedad quiere desarrollar a nivel interno y externo. Esta misión y valores tiene varias etapas, en el plan estratégico también que fue aprobada por la propia Presidencia, y es fundamental también para este periodo de 2016-2022. Ahora, nosotros queremos alinear todo esto, pero siempre en el sentido de apelar a los que están a nuestra vuelta, en el fondo mostrar lo que realmente es importante y sobre todo decir dónde es que nos vemos, transmitir los nuestros valores, en la forma como nosotros hacemos las cosas, porque en realidad es eso que nos distingue. La vocación, la acción, la espiritualidad y la formación son, de facto, los pilares fundamentales para una buena comunicación, especialmente para la Sociedad de São Vicente de Paulo. La segunda parte, entonces, las nuestras herramientas de comunicación. Nosotros tenemos nuestro sitio, efectivamente, SSVP, después tenemos también la red Ozanam, las redes sociales, o Facebook, Instagram y Twitter, y después también la colaboración de la propia Ozanam TV. Comentamos con la web. Quanto al site, tenemos que decir que actualmente estamos a trabajar arduamente para redefinir a nuestra página, nomeadamente para facilitar a navegação, que sea más fácil, más intuitiva, y para nuevos contenidos colocamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las funciones que una página internacional tiene que tener y que necesidades tiene que cubrir? Para nosotros, es ser una referencia, efectivamente, para todos los confrados y consórcios de la familia Vicentina. Y se mostrar quiénes somos. Fizemos un estudio y vimos que seis en cada diez entran en la página, pero sin propiamente navegar. Podemos interpretar esto de formas diferentes. Por un lado, vemos que es demasiado compleja. Tal vez la nuestra página no sea tan apelativa. Y por eso, esto tiene que tener un efecto exactamente contrario. Después, solo tres en cada diez, es que visitan, efectivamente, el site Vicentino. Portanto, tenemos dos accesos, el público y el acceso Vicentino. La parte Vicentina, para nosotros, realmente, tiene los contenidos más importantes. La publicación de nuestra red, las noticias, las oraciones. Y sabemos que para los confrados y consórcios, es importante que encontrem la nuestra información. Y esto torna-se difícil. Apenas 14%, 14,5% en verdad, es que vuelan a contactar la página internet. Vuelan a una vez y no vuelan. Y, por tanto, esto significa que no está a funcionar, ni es apelativo. Dito esto, estamos a llevar ahora a cabo también todo un conjunto de acciones. Vamos intentar mudar la propia configuración de nuestra página. Para torná-la más apelativa, vamos tener una atención particular a los contenidos. Un solo acceso, los dos van a fundirse, no solo. El público y el Vicentino. Y ya que hay tantos problemas en términos de contenido, entonces, tenemos algunos más importantes que están ligados al segundo plano. Y también en términos de navegación. Nosotros no encontramos lo que procuramos. Y vamos intentar mudar también el posicionamiento de los motores de busca. Ahora, todo esto es un proceso bastante lento. Da mucho trabajo, pero acreditemos que vamos continuar, no vamos parar, hasta que la SSVP tenga realmente el site que merece. Fechamos ahora el Alzanan Network, la red Alzanan. Es una publicación de todos, cuatro veces normalmente por año. Y después tenemos también ahora una nueva configuración con nuevas estructuras. Hay una sección también que es nueva. Nomeadamente a parte de la espiritualidad. Y también de formación para el desarrollo personal de todos los confrados y consórcias. También les puedo decir que iremos dar también un nuevo botín de información, con una periodicidad y sobre todo con las noticias más relevantes. Ahora, las redes sociales. Tenemos un Facebook. Un Facebook gestió más de 30% en el último año. Temos una mayor actividad también al Instagram y al Twitter. Páginas que estuvieron abiertas durante mucho tiempo, pero estaban prácticamente inactivas. Y ahora nuestro compromiso es traer nueva vida también al YouTube. O YouTube, porque realmente achamos que podemos dar mayor importancia a comunicação audiovisual, a través de los vídeos no YouTube. Quanto a televisión, tenemos todo lo que se pasa en términos de mensajes institucionales, las mensajes de Natal y estamos siempre receptivos a cualquier comunicación en el mundo audiovisual. Para además de eso, queremos también agradecer el excelente trabajo desenvolvido por la Ozanan TV y al apoyo que da a SSVP. El tercero pilar tiene a ver efectivamente con las tarefas institucionales. Estamos aquí a trabajar con diferentes tarefas. Tenemos el Club de Traductoros. Tenemos también toda la parte de las memorias, de las actividades, que son los relatórios, y después tenemos el nuestro vídeo institucional. El Club de Traductoros fue una excelente noticia realmente para la sociedad, inclusive para la parte de la comunicación, porque trata-se de 15 personas voluntarias que están espalhadas pelo mundo y que assumen realmente la gran parte de las traduciones que necesitan ser feitas. Y, sobre todo, trabajan para la Ozanan Network y también para la página Internet de la sociedad. Una imagen vale por mil palabras. Aliás, realmente, y repete, a oradora también en castellano. Y, por tanto, estamos perfeitamente conscientes de que, en un mundo de hoy, audiovisual, lo que realmente toca a las personas y toca a las personas son las imágenes. Y acreditamos que, de facto, necesitamos de un vídeo para transmitir, a través de la imagen, quién somos. Las imágenes normalmente tocan a las personas, emocionan a las personas. Y es eso que tenemos que hacer. Traer emociones. Abrir el corazón de las personas, aproximarnos y saber quién somos, como en cuanto a la sociedad. Y ahora ya, una nueva nueva. Estamos hoy a trabajar, y estamos trabajando algo que no está concluido. Estamos siempre a disposición, alíaz, para responder a los vossos pedidos. Hay cosas que saem, hay otras que entran, pero está todo en inglés, habitualmente. Pero pueden tener la certeza que vamos traducir esto en varias línguas, que sea a propia voz original, o de quien escuta. Y, por tanto, yo voy a pedir a mis compañeros, o de mis compañeros, o de mis compañeros técnicos, por favor, mostrem el vídeo para tenemos una idea de lo que estamos a hablar. Gracias. Gracias. la Gracias por ver el video 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 Ricardo Tavares